Producciones, Walter Cruz Barrientos Presenta El videoclip del afamado trío litoral de Tumbes El trío litoral nació en el año de 1964 Integrado por Ovidio Guerra, director y segunda voz Mario Medina, primera voz Y el gran maestro Andrés Izquierdo Vargas, primera guitarra y primera voz Quienes fueron invitados por el presidente del Perú, arquitecto Fernando Belagón de Terry para escucharlos Luego fue incorporado Víctor Pajares como primera voz Quienes grabaron un long play en Guayaquil, Ecuador Posteriormente fue incorporado Tito Sanperteguichilcó como segunda guitarra y segunda voz El trío litoral es un ícono de todos los tumbesinos El cual tiene una gran acogida en el Perú y en el sur del Ecuador En el presente video presentamos dos hermosos temas De diversos autores como de los integrantes del exitoso trío litoral de Tumbes Dirigidos magistralmente por Andrés Izquierdo Vargas Apoyemos lo nuestro, adquiriendo su primer videoclip Muchas gracias por su preferencia Producciones, Walter Cruz Barrientos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!